Yo no temo absolutamente nada porque tengo una confianza grandísima en la justicia. Lo que hay es una querella que todavía no se ha admitido a trámite, lo que se ha hecho es un paso previo en el cual se pide a la Asamblea de Madrid que certifique mi condición de aforada, pero no hay ninguna imputación de ninguna clase puesto que todavía no se ha admitido siquiera a trámite la querella. A mí me parece bastante increíble que haya grupos violentos que estén tratando de instrumentalizar la justicia con motivos políticos. Creo que todos podemos recordar lo que pasó en Madrid el 22 de marzo del año 2014. Fue verdaderamente una batalla campal de algunos manifestantes violentos o de personas, desde luego violentas y radicales, que realizaron un importantísimo destrozo de todo lo que encontraron a su paso, negocios, bancos, restaurantes, levantaron los adoquines del suelo, rompieron los veladores, las mesas de los cafés, de recoletos. Hubo 29 detenidos y lo que es peor, hubo 67 policías, tanto nacionales como municipales, heridos. Algunos de ellos de gran gravedad. En esta querella, por lo visto, se ha presentado no solamente contra mí, sino contra la cúpula del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional, incluso de la Guardia Civil, contra los mandos policiales, precisamente por una actuación que consistió en defender el orden público y la seguridad ciudadana. Por tanto, yo tengo una confianza absoluta en la justicia. Estoy segura que la justicia va a poner a todo el mundo en su sitio. Me parece impresentable que precisamente quienes promovieron aquellas actuaciones violentas estén, como digo, tratando de instrumentalizar la justicia contra quienes estábamos defendiendo el orden y la seguridad de todos los madrileños. Y desde luego, quiero aprovechar también para reiterar mi apoyo absoluto a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a la Policía Nacional y a la Policía Municipal, que en ese día y en el resto, pues actuaron como tienen que ser, en defensa de los madrileños, en defensa del orden público y de la seguridad ciudadana. Creo que es algo que es importante recordar en un día como hoy, no solamente por la querella que yo he recibido, sino sobre todo, después de conocer lo que está pasando en Barcelona, donde también grupos de personas radicales y violentas están protagonizando unos incidentes que son muy lamentables, que yo desde luego condeno, y desde aquí también todo mi apoyo a los Mossos de Escuadra que están tratando de trabajar en unas circunstancias que no son las más óptimas. Bueno, el consejero es del Atleti, yo soy madridista, pero ahora no somos ni del Atleti ni del Madrid, somos la presidenta y el consejero de presidencia, y esto es lo bueno, que es que gane quien gane, en cualquier caso, y yo ya ahora hablo por mí misma, evidentemente yo soy del Madrid, lo he dicho en muchas ocasiones, pero tengo la suerte, y además lo digo de corazón, de que mi segundo equipo es el Atleti, por tanto yo voy a alegrarme de corazón, me voy a alegrar de corazón si gana el Real Madrid, porque es mi equipo, pero me voy a alegrar de corazón si gana el Atleti, que es un gran equipo y además yo creo que merece también tener una primera Copa de Europa en su vitrina, con lo cual, en todo caso, creo que va a ser una celebración madrileña, y yo pediría que la gente utilice la deportividad, que esto no deja de ser fútbol, a pesar de todo, y lo que tenemos que hacer es disfrutar.